Música Señora, aquí yo estoy con una empresaria muy importante de Suiza, de Portugal para el mundo, modelo, fitness, toda la vaina. Y aparte de todo eso, es empresaria artística, ya organiza fiestas. ¿Cómo se llama la fiesta que tú lees? MySpace. MySpace, así que atención, MySpace, Instagram de MySpace es ¿cómo? MySpace, underline Z. Ah bueno, sigan a MySpace ahí. Catarina, una modelo de Portugal de Porto. Estas mujeres son el final. Así que producción seguimos. No, machs gut, cuídate, disfruta. Danke vielmal. Tschüss zusammen. Ah, ¿de dónde? Yo soy de San Cali. ¿De San Cali? Ok, ¿y tú trabajas con la radio? ¿Durfre usted esto? Sí, sí, sí. ¿De qué es lo que se llama? ¿De la radio? ¿Bienes tú de la radio? Ah, sí, sí, yo voy a la radio. Sí, 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 sí. Ok, ¿cómo te llamas a ver a la radio? ¿Cómo te llamas? Ok, ¿cómo te llamas a la radio? ¿Cómo te llamas a la radio? ¿Cómo te llamas? Wow, ehm... ¡Buenos días en la radio! Cuando esté aquí, con el radio, con el radio, con el radio, con el radio, ¿cómo te llamas? Bueno, bueno. ¡Mas gracias! Así suena una chica, suiza, anunciando los pronósticos de la temperatura del clima, que va a llevar mucho. Así que aprendan, bájense sus aplicaciones ¿Viste el nombre? Aline Aline, me encuentro aquí con Aline Ella es suiza de San Galen Y se va a disfrutar de Maluma esta noche Así que Aline, muchas gracias Hola, ¿cómo estás? Bueno ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te noto como medio... Claro, pero es que Que después de dos años sin concierto Ya... Anímate, anímate, anímate Bueno, después de dos años de con... Sin concierto Sin concierto Por fin respirar y... Y solo a disfrutar ¿De dónde tú vienes? Venezuela Tú eres venezolano ¿Y tú vives de dónde aquí en Suiza? Entre Baden y Sur Ok, Galán Cómprame un Red Bull Que tú necesitas un poco de powerlock Tú te estás durmiendo ¿Qué te pasa? ¿Veres de dónde? Yo también público Ay... Producción Olsi, estoy con dos paisanas Mira qué linda Ella es halve Igual que yo Mírame, ¿cómo es el nombre tuyo? Ámbar Isledi Ámbar Isledi ¿Y el tuyo? Solangi Solangi ¿De qué parte de Dominicana son ustedes? La Vega ¿Y tú? También La Vega Veganas ¿En qué parte de Suiza vienes ustedes? Arcao Y tú también Arcao también Ok Ustedes van para allá adentro ¿Qué canción es la que ustedes tienen ahí que ustedes segurito que quieren oír hoy y que quieren vacilarse? Hawaii 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 y 11pm 11pm, ok Como... Vaidy conoce en Hawaii bien ¿Cómo que dice Hawaii? ¿Cuál es la parte más chula? Yo creo que la cantemos entre los tres Yo la voy a probar Yo la voy a probar Porque yo no me la sé muy bien Pero ustedes seguro que ya se la saben Así que ¿Cómo que dice? No hay de las canciones Mi felicitaciones Muy lindo en Instagram Con el bailecito Lo que posteas Y ahí se acabó Sí, no, pero está bien Cuando la canción esté moviéndose Uno entra Algún saludito para los amigos de allá de República Dominicana Hay muchos hombres mirando este video No, verdad Esos hombres que les gustan Y que wow, esa mujer es suiza Esa mujer es de allá, de allá y de allá Necesito que complacamos a esos tigres Y les mandemos un saludito Un besito No, verdad Para hacerlos sentir bien Así que un saludito para los chicos allá Buenas Ya escucharon mi nombre Estamos contentas de estar en el concierto Y también espero que lo puedan disfrutar desde allá Aunque es lo mismo No importa Se lo disfrutan Un saludo y que disfrutan también Aunque no pueden estar aquí Ok, un besito a la cámara Una, las dos y las tres Uy, qué lindo Producción Me encuentro aquí Me encuentro aquí con una familia Una familia italiana Aunque no todos parezcan italianos ¿De qué parte de Suiza vienen ustedes? Zürich ¿Zürich? Le hace el placer de ir a Sicilia porque es una ciudad calda Sí, un país Sí, un país Sí, se mangia bueno El mar Fruta de mar Fruta de mar y la pasta ¿Me lo recomiendas? Me lo recomiendo Totalmente Bueno, galán Tenemos un plan para ir allá de vacaciones Forza, andamos en Italia Forza cuando viene el buen tempo Cuando se va la corona Aunque en Italia Lalerinca a fin de mes Al día No había Las restricciones No poníamos todo El dominicano Él es dominicano Por italiano Bueno, señores Disfruten mucho ¡Pil freud! Chao doña rosa cómo está usted bien gracias qué bueno me sorprende verla por aquí en este concierto donde donde se salta mucho y se brinca mucho yo soy juvenil yo estoy esto mira cuál es la canción favorita tuya rosa de maluma de maluma hay que me gustan mucho mucho la que sí sí me gustan todas de que ese hombre empiece tú vas al talla goza y silla como loca y lo tenis lo tiene metido rey en botas va a trabajar mañana sí claro a qué hora a las 5 y 20 bueno un saludo a todos espero que estén bien todo y nada a disfrutar de una sola yo estoy muy de acuerdo porque es que mucha gente teníamos dos años en pandemia ya que vuelve con un poco la normalidad que si ya tenemos que quitarla como ese hielo de esa cuaja ya que como hay que vivir en la vida que no merecemos algún lugar del mundo exactamente bueno ahí está la palabra de doña rosa del galán seguimos cosas mucho hola mujeres cómo están emocionadas emocionadas no sé qué por qué pienso yo esto porque como que no son de surich dónde son de esa francesa alemania de san galen ok ustedes son cuñadas tú su esposo y tú andas con ella para cuidarla para divertirnos ok yo que no la ecuatoriana son son manza que no es la que si mira pues la canción más a tienen otra está comprando el ticket esa amiga ok cuál es la canción favorita de maluma de ustedes hay varias pero por el momento hawaii ok ya saben como dice que no te haga falta nada aparentemente con ánimo con ánimo de vacaciones mi feliz y también no porque yo no me hace por maratón que aprende con ustedes ay yo no me la sé no es la amiga vamos para allá ay ven ven dónde está ay ella es muy showy ella le encanta maluma mira ya no quiere no 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 ay no no quiere no quiere no miren el público nosotros es dominicano la gran mayoría y necesito que ustedes como jóvenes me les manden un saludo a mis chicos allá en república dominicana mi cana lindas pero mándame un saludo a ese paisito a esa islita que nosotros de donde nosotros todito venimos un beso enorme son sigan siendo como son latinos como nosotros cálidos dándole esa alegría aquí a este país que también es un poco alegre pero diferente me dicen aquí por boba ya orsi martínez que que cuántos años tú tienes yo cuántos años tiene eros y 22 hay un poquito más hay un poquito más hoy 25 ay yo pregunté yo cuidado si tú eres menor parece está jovencita no la bueno señores las compañeras aquí del ecuador van a disfrutar de maluma hoy así que muchas gracias de l'empañía bang bang dale chao also redeme vite tu ya que eres de Finland ja voll pero no 100% ¿no? no, yo soy una afroamericana ¿de dónde eres de tu padre? de jamaica de jamaica de jamaica ok y tú viviste desde que cuando viviste en la fría o no? ya siempre, yo nací en la fría y cuando fuiste en Finlandia el último año? a viennacht 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 also tú has finnich viennacht 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 suena bien, no verdad, suena bien ahí escucharon como dice hola papi como te fue en el trabajo mira me dice el galán que tú todavía no tienes 18 ¿verdad eso? sí tengo 18 ¿cuántos años tú tienes? 18 ay, tiene 18, mírame de dónde tú eres, de qué parte de México ay, mexicana, ok tú eres mitad suiza o mitad, o eres 100% 100% 100% ¿desde cuándo en Suiza? nací aquí naciste aquí, ok ¿con quién andas tú? ¿con tu mami? sí ¿con tu mami allí? no, no es mi mamá ¿esa no es tu mamá? ¿y quién es ella? es mi prima ah, es tu primo ¿y tu mamá no está aquí? no ay, tú vives en qué parte de Suiza de Suiza en este, Berna por allá en Berna, ok los novios, ¿cómo te vas con los novios? mal ¿y por qué? porque pues dime la verdad pues no hay nada no hay nada no hay selección no hay selección oye galán que no hay selección pues eso es uno lindo un beso a la república de Manicana eso y una vuelta ahora para los muchachos eso, un aplauso jajaja 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 ay, qué lindo los tigres galán ¿usted ve con esa gafa? ¿están confirmados? jajaja ¿de dónde vienen ustedes? ¿de Italia? ¿con italianos? Italia ¿suntos italianos? no, de Marruecos de Marruecos ¿y ustedes son familia? nosotros de República Dominicana ¿está la una I? prende producción señores, estoy sorprendido porque yo creía que me iba a encontrar con mucha gente jóvenes de 18, 19 que iban a saltar y ahora me encuentro con ustedes no para llamar los mayores pero que ya son un poquito más de categoría y me sorprendo la producción me dice wow, qué bien ¿está la gente de Italia? sí ¿y quién es Maluma? ¿verklee? ¿suntos italianos? ¿no? ¿suntos italianos? Dine Elter ¿no? ¿suntos italianos? ¿suntos italianos? ¿suntos italianos? ¿suntos italianos? ¡ay! pero mira que interesa mira que bonito su padre la señora con su novio Maluma te queremos mucho ¡ay! qué bien un aplauso producción pues muy bien ahora tenemos aquí nada más y nada menos la familia de Portugal todos portugueses portugueses y vamos a cantar para Escándalo Show Suiza la canción favorita de Maluma y dice tú me partiste el corazón ay mi corazón no 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 aplauso para Portugal damas y caballeros cuéntame Magdalena ¿qué tal? ¿todo bien? sí aquí estamos que vinimos a ver el hombre Maluma cada vez que yo tengo una paisana junto a mí me siento cómodo me siento bien porque no recibo tanto apoyo de mis queridas paisanas Magdalena ¿cuál es tu canción favorita de Maluma? Felices los cuatro ¿y cómo dice? ay ¿por qué te gusta tanto esa canción? porque pega con con la vida actual ay no no yo no puedo creer eso pero no la vida tuya no no ya yo estoy vieja tengo hijos ¿cuántos años ¿cuántos años tú tienes? yo tengo 23 al revés 32 ok no 34 mira felices los cuatro ok vamos a cantar un chingo esa cancioncita por el público yo no sé cantar vamos a ser feliz vamos a ser feliz felices los cuatro ¿y no agarra? ¿cómo que dice? y no agarra? no no pasa nada seamos felices los cuatro ¿eh? la vida es galán ¿cómo que dice la vaina? la vida es una la vida es bella y hay que disfrutar señores aquí no me he encontrado en el Halle Stadium con una modelo dominicana pero muy trabajadora señores son pocas como esa miren quién es esa la señorita Pérez Sosa ¡Eso! desde Santiago de los Caballeros República Dominicana me cambia el tema ¿tú estás de acuerdo con ella que felices los cuatro es mejor que quedó cogiendo lucha? pueden ser felices los cuatro uno cuida el niño y tres disfrutando así me hizo puede cuidar el menor bueno señores ya el mensaje está dado muchísimas gracias Marinella en producción junto a Ken ahí gracias producción Ken ven a ver corre estos tigres son el diablo mira salió Mari que es amiga de Magdalena que estaba detrás de cámara y quiere mandarle un saludo caluroso a su gente de Santiago mandame un saludo a tu gente ¿de qué parte de Santiago tú eres? es que tengo un chicle de los ciruelitos ¿eso es caliente o frío? caliente ¿en serio? un saludo mandale un saludo bien caluroso a Ken Ken no a la gente los ciruelitos a la cámara ¿a quién? ok los ciruelitos siri mis amores music thrilling ahora voy a contar minutos antes oye ellos son ellos son gemel dos minutos antes tú ah ok yo sabía que eran hermanos ok entonces la canción que vamos a cantar ¿cuál es? ahora sí ahora allí a la cámara vente pa'ca vente pa'ca ok vente pa'ca vente pa'ca vente pa'ca vente pa'ca vente pa'ca ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy sabroso galán un saludo para mi amigos dominicanos eso que bonito muchas gracias tanque vielmal Producción, aquí nos encontramos con unos amigos. ¿Tú eres de Vintertúr? Vintertúr. ¿Tú eres de qué país? Halb Span, halb Italiano, de Andalucía. Andalucía. Ok. ¿Tú eres Schweizer? No. Serb. Serb? Ok. ¿Tú eres Seychelles y Schweizer? Yes. Ok. ¿Y vos habéis en Zürio? Vinti. Vinti, ok. ¿Y vos habéis escuchado? Ja. No. ¡Vinti, ¿no? 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 Ok. Mira. Producción, Ken. Echa para acá. Ellos son homosexuales y se están conociendo. ¡Vinti! Ellos son homosexuales y se están conociendo. Eso está bien. Pegan, ¿no, verdad? Muy bien. ¡Vinti, ¿no? Ellos pegan. Ok. ¿Vie a un show? ¿Vie a un show? ¡Vie a un show! ¡Zo cuánto! ¿Y no es nada más? ¡No nos pasaer! ¡No! ¿Vie a un show! ¡No! ¡Vie a un show! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, se conocen hace dos semanas y media, ok. ¿Y a un poco tiempo? ¿Dónde está? ¿Dónde está explodiendo? ¿Dónde está explodiendo? ¿Dónde está explodiendo? Sí, nos vamos a desirar. Para los que no entiende el alemán, ellos son homosesuales y se conocen hace dos semanas y media. Les pregunté cuánto falta para que exploten, ¿no es verdad? Y no saben. Puede ser que exploten un mes, no se saben. ¿Dónde está explodiendo? ¿Dónde está explodiendo? ¿Dónde está explodiendo? ¿Dónde está explodiendo? ¡Sí! 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 ¿Dónde está bien? ¡Un besito, ¿no? ¡Un besito! Te pueden dar un besito, también. ¡Déjame a mi amable público para el hombre! ¡Un besito, un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡No pasa nada! ¡Ay! No quieren. Es que tienen vergüenza, pero no pasa nada. ¡No han salido del closet! 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 ¡Muchos saludos de Surin! ¡No han salido del closet! ¡No han salido del closet! ¡No han salido del closet! ¡No es muy tímido! ¿Ustedes son de qué parte de Suiza? ¿Dónde viven? Ginebra. Ella es Lausanne y yo de Ginebra. Genève. 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 Pero ella es Suiza. ¿Suiza? Ok. ¿Dónde se conocieron? Cuando era joven. ¿Joven? Tenía 14 años cuando nos habíamos conocido. ¿14? Sí, 15 y 14 años. O sea, ella es 16, dice. Ok. ¿Y eso hace cuánto? Más o menos, ¿cuántos años hace de eso? Hace... ¿Cuánto? ¿35 años por lo menos? Con Tonsang. Con Tonsang. Con Tonsang. Ok. Pero mira, pero me gusta porque ustedes se sienten bien, se sienten tranquilos, viendo su cervecita y con... Muy bien. ¿Y conoces las canciones de Maluna? ¿La conoces? Sí, muy bien. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál te gustaría oír seguro? Ah, mi corazón. Tú me partiste el corazón, dame corazón. Ah, mira qué bien. Ah, mira qué bien. Así me puedo regalar un pegacito a cada nena. Solo un pedacito. Ah, pero mira qué bien. Mírame. Si te canta bien. ¿Has ido a Punta Cana? Ah, sí, sí, pero hace tiempo. ¿Y qué te gustó? Ah, qué me gustó? Ah, ha hecho... La comida. La comida. La comida. Porque ella... No. Era otra rubia. Ah, ok, 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 ok. No, pero la comida y todo muy bien por ahí. Sí, muy buena. Bueno, pues les invito a Punta Cana. Es mi país. Yo doy dominicanos junto a la producción completa. Bueno. Ok, en francés. Yo quiero decirlo en francés. Necesito decir un saludo a mis amigos dominicanos. ¿Cómo digo? Un bon saludo y un gran bisou a nos amis sudamericanos. Dominican. Ok. Por parte. Despacio. Un gran saludo. Un gran saludo. Un gran saludo. Un gran saludo. A mis amigos dominicanos. A mis amigos dominicanos. A mis amigos dominicanos. Ahí, qué bonito. Muchas gracias, entonces. Disfruten el concierto, que va esta bomba. Bueno. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Yo sabía que yo sabía. ¿De qué parte de Brasil son ustedes? No, yo soy brasiliana. Argentina. Qué boluda. ¿Y tú? Suiza. Ristigui. Ristigui. Ristigui, suizzeri. No, no eres suiza. Italia. Ay, galán, italiana. Mira. Eh, Maluma. Les gusta. Mucho. Mucho. Nos encanta. Ja, 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 ja. Mira, ¿y por qué que las brasileñas son tan, 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 tan calientes así? Eh, porque en Brasil, mucho, mucho caldo. Esta mujer es brasileña. Y son vecinas tuyas. Son amigas mías. Ah, sí, pero vecina del país. Esa es vecina. Esa es vecina. Sí, sí, ahora. Yo vivo en Suiza. Ah, en Italia. ¿Tú vives en Italia? En Italia. No, no, yo vivo en Suiza. En Suiza. Ok, les tengo unas preguntas a las tres. Vamos a suponer que ustedes son solteras. A suponer. Son, son. Ok. Ahora tenemos aquí un latino bien bonito y un suizo bien bonito. Es latino. Es latino. ¿Por qué es latino? Más divertido. Es latino. Es, más divertido, más divertido. Más divertido, más, en todas partes. Son, son calientes. ¿También un suizo o un latino? Latino. ¿Y usted? Un suizo, ¿no? ¿Verdad? Sí. si tiene el suizo un hombre inteligente que piensa mucho trabaja mucho trabaja y basta pero que le faltan de que le cambiamos al suizo y latino sólo yo caliente de la cama a la cama ok a eso yo quería llegar no tranquila en youtube en instagram entonces necesito que ustedes tres me den allí a la cámara un saludo a mis amigos dominicanos un saludo a santo domingo que lindo muchas gracias disfruten del concierto y delen con todo